Hola, Girasole. Estoy hablando flojito porque estoy en el aeropuerto. Es la primera vez que grabo un vídeo en la calle y me da un poquito de vergüenza. Voy a hacer un viajecito, así que si este vídeo me sale bien, os cuento dónde voy. ¿Vale? Venga, hasta ahora. Girasole, por aquí sigo. Ya estamos paterrista. Yo he dormido poquísimo y me esperé una tarde con un montón de emociones. Y de cosas bonitas. Ay, mira, mira cómo voy yo en el avión. Que voy con el abrigo puesto, una bufanda, un pañuelo, llevo parches térmicos. Decidme si lo pasáis vosotras así de mal con el aire acondicionado de los aviones. Girasole, mira dónde estoy. Ay, qué alegría más grande. Aquí estoy viendo a David de María, que es una de las cosas más bonitas, que más me gusta disfrutar, escuchar a David de María cantando. Y yo te en mis brazos ya lo detendría a pesar de los años y a pesar de la herida que castiga a este torpe y desgastado. Antes de ver a David de María también estoy aquí con mis amigos Rafa y Esther, que llevan conmigo los mismos 20 años que llevamos viendo a David de María y que los quiere un montón. Vamos a daros muchos besitos, Girasole. Muchos besitos, Girasole. Ay, qué alegría más grande de sol. Y eso que está hoy medio nublado y que he tardado dos días en poder recuperarme del viaje, de la firma de disco. Que yo os digo que me gusta hacer cosas, pero luego la recuperación cuesta, ¿eh? Lo sabéis, ¿verdad? Bueno, ya veis que la voz la tengo tomada. Perdí la voz el otro día por la noche. Y me ha costado mucho, mucho recuperarla. Pero bueno, a disfrutar del sol. Ya se me acaba el tiempo en Sevilla. No me ha dado tiempo a hacer nada. Que me perdonen mis amigos por no haberlo llamado. Bueno, pero yo vengo a solucionar asuntos personales que en realidad a lo mejor tengo que solucionar 10 cosas y soluciono 2. Y pues si quiero ver a 5 amigos o 5 grupos de amigos, quedo con uno. Y por ejemplo, hace un día que he arreglado varias cosillas porque ya me toca irme y quería dejar varias cosas arregladas. Acabo de llegar a casa con el coche. He ido a varios sitios hoy en coche. Y aquí me he quedado en el coche, sentado, sin poderme bajar del coche. Porque ya sabe mi cuerpo que he cumplido lo que tenía que hacer. Y ya llevo como 10 minutos sentado en el coche, sin entrar en casa. Porque no me puedo bajar del coche. Que dice, si ya has llegado hasta ahí, las cosas que habrás hecho hoy, te puedes bajar del coche. Ay, Dios mío, el agotamiento. Ay, Dios mío, el agotamiento. Qué duro, ¿eh? Qué duro. El blog este ha quedado al final un poquito raro. No sé si grabaré más de camino a Pitbull, a lo mejor sí. Pero, madre mía, lo que cansa hacer cuatro cosas como una persona. Bueno, como una persona normal, como yo estaba antes, ¿no? O sin tener a la doña en lo alto. Voy en el tren de vuelta a Pitbull. Hoy he pasado aún más frío en el avión. Madre mía, cada vez que cojo un avión es que es una odisea. Hoy me he tenido que poner hasta el gorro de nieve. De invierno, vamos. Como, yo qué sé, yo. Como si estuviera nevando dentro del avión. Qué locura. Bueno, este vídeo ha quedado súper raro. Estoy segura de que tengo amigos que dirán mucho ha tardado en meter a David de María en un vídeo. Porque saben que soy súper pesada con David de María. Que es que hace una música que me encanta. Llevo, pues, esos 20 años siguiéndolo. He ido a miles de conciertos. Lo disfruto cada día más. Y es que me lo paso como una enana, la verdad. Y además voy a ir con mis amigos, ¿sabes? Que tener a alguien que también lo disfrute como tú. Mola. En fin. Que nada, ya de vuelta. Ahora rutina de médicos. Tengo, creo que como 8 médicos programados para las próximas semanas. Bueno, ya iré también contando algunas cosillas. Una cosa más bonita de venir a Sevilla es que me han dado mucho cariño las pocas personas que he visto respecto a los vídeos, de que les gustaban mucho. Aunque algunos me han dicho que no sabían cómo suscribirse y es súper fácil. Y nada más aquí abajo aparece un botoncito que pone suscribirse y luego te sale una campanita que la tienes que pulsar. Y entonces te llega una notificación cuando yo subo vídeos. Se me acaba de pegar una hostia al móvil que menos mal que me ha caído sobre la falda. Madre mía. En fin, que os suscribáis, que les deis una manita arriba al vídeo si os ha gustado. Que nos vemos por Instagram y por aquí en una semanita. ¿Vale? Besitos. Bye, bye. Girasoleo.